Hey que pasa chavales soy HunterMad y estamos en Magicide, Magicite, Magipenes y he estado jugando 3 horas fuera de cámara y he estado practicando un montón vale osea ya no soy noob, no soy pro, pero se como se juega mas o menos vale he desbloqueado algunas cosas como veis, 3 clases que son estas la de Orclobs, Duelve y Crusader vale, vamos a coger la de Duelve que es para jugar con arco he desbloqueado algunos cascos que hay alguno que es bastante complicado de desbloquear por lo visto pero bueno también he desbloqueado una companion de esta, una pet por así decirlo y es, bueno lo de las pets es mas complicado vale entonces ya lo tengo todo preparado para empezar con la ran y como veis tenemos un personaje que va a tener bastante vida y bastante destreza y ademas la raza esta lo que tiene es que tiene menos 1 de vida pero mas 4 de destreza y empieza con hacha y arco por lo que vamos a darle caña y bueno ya conozco como os he dicho muchísimas mas cosas del juego y tengo un casco que lo que hace es que el dash, eso de hacer como deslizarse para el lado sea mas útil vale en plan que recorra mas distancia entonces, que es lo primero que vamos a hacer? pues lo primero que voy a hacer es un pico epa cogelo, vale muy bien entonces era con axe handle hacemos la axe handle y le ponemos un palo mas y para hacer la pala esa, la hoja de madera se hacía con dos planchas de madera entonces, ahora cojo un poco de piedra ya lo tengo super estudiado eh osea ya se mas o menos lo que tengo que hacer y ahora lo que voy a hacer es directamente una espada y como veis pues ya tengo muchísimo mas claro lo que hay que hacer que es mejor porque si no los videos iban a quedar así un poco mierdosetes muy bien vale, ahora que tengo un un espacio de tiempo voy a hacer una espada entonces, la espada se hacía con osea lo que es el mango de la espada así y juntamos espada y mango osea cuchilla y mango perdón y hacemos eso vale tengo una mascota que me regenera uno de vida cada vez que paso un subsuelo de estos que ya ves tú, pero no mucho pero bueno no nos da una piedra toma y toma es muy importante coger carne que luego nos morimos de hambre y no mola mmm espero que os haya gustado el video de hoy de pvp porque porque ha estado bastante épico yo creo si tenemos tiempo podríamos romper la la esta la colmena sabes porque como dan recompensa las avispas estas te dan huesos y tal pues quizás hunde bastante voy a coger un poco mas de maderita muy bien vamos a darle calor es muy complicado por lo que veo eh romper la colmena es para desbloquear un trofeo mas de esos un casco depende también del tiempo que tengamos pues eso o te rompes ya ostras no sabía que pasaba esto osea que basicamente esto es ahora super jodio no basicamente ole vale pues vamos a ir cogiendolas una por una he dicho una por una no de tres en tres como si se mueven todas al mismo tiempo se me va a romper la espada lol vale muy bien bueno si oís al pesado de las campanas ya sabéis es el cura muy bien voy a hacerme otra espada porque no molas que se me rompa la espada muy bien bueno al principio lo vamos a pasar un pelín mal porque no tenemos flechas y tal pero una vez consigamos ya flechas es fácil el juego así es la vida del arquero y acabo de desbloquear una habilidad ya que es la del nivel 5 vale mucho cuidado que vamos mal de tiempo porque si las zonas tienen tiempo y si vamos muy lentos pues pues basicamente viene lo morado eso que vino en el anterior episodio a matarnos basicamente es decir si tardamos mucho tiempo vamos a morir no tiene mas y ya tengo unas flechitas los huesos los uso para hacer flechas siempre porque las herramientas de huesos son una caca pero ademas bastante bastante gorda la caca osea un tamaño muy grande y ahi supuestamente hay mas cosas a ver venga muy bien amigo voy a ver si pillo ah era el hacha si pues entonces no hay problema ahora se pillo un piquete asi guapo espera ahora hago esto asi y esto asi y ya podemos tirar este pico a tomar por culo entonces una vez tenemos el pico este de las menas estas nos dan hierro tambien y el hierro sirve pues para hacer equipacion obviamente el juego no me lo he conseguido pasar todavia no se como funciona muy bien el tema de pasarse el juego hasta donde hay que llegar y todo eso pero si que he conseguido avanzar bastante entonces no soy un pro como ya os he dicho pero tampoco soy un noob osea que bien y del perro ese pasamos porque es muy complicado y ya sabéis que a mi siempre me mata el perro bueno no es muy complicado pero tampoco es una cosa no es un enemigo fácil sabéis entonces mejor no jugarsela no es por ejemplo como los mocos estos en seguida ahora si pum y en un momento los matas y lo de los tres portales que aparecen aquí ahora os lo explico vale dependiendo del portal que cojamos apareceremos después en un mundo o en otro este azul nos envía a una zona nevada creo este no tengo ni idea y este nos envía a otra zona igual del bosque entonces una vez nos pasamos un nivel estamos en la zona esta que es segura o eso tengo entendido entonces mientras que estemos aquí no nos pueden hacer nada y estamos tranquilamente vale y si hubiera tenido un pelín de suerte podría haberme hecho una parte de la armadura ya a ver si hay suerte no no hay suerte aquí en el leatherworker este te puedes hacer unas armaduras que por ejemplo la la armadura de de arquero es la del leatherworker ese que lo sepáis entonces pues eso es eso es para hacer armaduras y en el blacksmith te puedes hacer la parte de armadura que sería para guerrero es decir para personaje melee pero también te puedes hacer el escudo este y el escudo pues si es importante dejadme un momento que voy a mirar una cosa vale correcto ya estamos de vuelta quería comprobar si se veía el cursor de vídeo en el en el vídeo que estaba grabando o sea el cursor el cursor mío en el vídeo que estaba grabando porque no lo tenía claro la verdad si lo había dejado activado lo de que saliera mi cursor y tal pero si si que estaba activado o sea que perfecto vamos a hacernos un hacha de de piedra para picar más rápido la piedra y la espada todavía no vamos a hacer nada con ella sino que nos la vamos a dejar así como está vale vamos a intentar usar flechas y eso a tope porque como arquero pues si no hacemos mucho daño a melee sino que nos basamos más en ataques a distancia y eso es lo que vamos a hacer luego con dos de carbón hacemos un fire starter y con el fire starter este lo plantamos y sale una fogata y en la fogata y carne cruda carne cruda en la mano dando clic derecho cocinamos la carne y nos sale esto que veis aquí Cooked meat y yo ahora como un pelín y ya está vale no necesito más y para pasar los niveles me pongo las pociones de vida ahí pongo el pico este aquí perfecto y me voy al siguiente nivel la habilidad que hemos desbloqueado es una habilidad que te da 10 de destreza temporalmente con lo que nuestros ataques hacen más daño la destreza lo que cambia son los ataques a distancia vale para que lo sepáis que yo no lo sabía no sé si modifica algo más vale pero eso sí que lo sé que modifica los ataques a distancia o sea que perfecto la clase que hemos desbloqueado es para jugar de arquero básicamente y ahí me lo ha jugado un poco las plantas estas todavía no sé si hacen algo por cierto y cuando pille mira iba a decir cuando pille suficiente piedra ya sí que me hago la espada pero como ya lo he pillado pues me la hago en un momento y a volar que esto es mejor así puedo matar a los slimes creo de un toque no lo sé y siempre que veamos una mena de estas la vamos a intentar picar y lo mismo con las hierbas con las hierbecillas esas que hay por los suelos y esto es un boss por cierto pero como no tengo suficientes flechas no me puedo enfrentar a él hay mini bosses de estos en todos los en todos los subsuelos y este es uno de ellos que lo sepáis bastante complicado que de hecho tanquea un montón el mini boss ese hacen unos saltos madre mía si me llega a dar eso chicos me quita un montón de vida entonces ahora mismo no nos interesa matar a los no nos interesa intentar matar a los bosses porque no tenemos suficiente daño ni flechas ni nada o sea que a tomar por saco nosotros no nos quedamos con los bosses ellos que vayan haciendo su vida y nosotros lo mismo y tranquilamente este juego se puede jugar de dos maneras básicamente o tranquilamente como lo estoy haciendo yo o a rusear y a rusear creedme que es muy difícil intenté rusear un nivel y me mataron en nada en la primera fase del nivel y como veis me estoy rayando un poco con los saltos y he recibido un montón de daño entonces lo que vamos a hacer es pillar las pociones las juntamos y salen pociones más grandes tarán magia eh eso del estómago te va diciendo que te quedas sin hambre mongolo vale básicamente y vamos a cocinar más comida de esto más carne ahí perfecto la cocinamos con 25 carnes o así ya vamos genial o sea que de momento vamos bien y como siempre me falta un pelín más de de leather de ese para hacer la armadura pero lo que sí que vamos a hacer es ya el escudo porque el escudo nos da defensa y queremos defensa para no morirnos o sea que vamos a coger esto por aquí esto y esto por aquí y veis nos da más hp más 2 y vamos a comprar flecha de esta una flecha de esta y ya está no tenemos para comprar mucho más solo nos dan una flecha pero no hay mucho más en lo que gastar el dinero que realmente me interese ahora mismo entonces que nos sobra ahora mismo la verdad es que nos sobra del inventario las spiderweb estas las monsterpel de esas y las rums las monsterpel se utilizan básicamente para hacer las ropas de mago y el monsterhide este sirve para hacer la ropa de arquero vale está todo muy diferenciado para que no te equivoques pero aún así yo en el primer episodio no sabía ni que coño había que hacer y como os dais cuenta al tener un hacha mejor me dan más madera por lo que es más rápido por eso me he hecho la de piedra porque como piedra luego sobra quiere darme monsterhide de esas como las muñecas pero en cuero monster monsterhide para que no haya pillado la coña vale venga basta ya de chistes malísimos voy a cazar un poco por aquí me he inventado un combo ahora que lo veis saltas e saltas e vale ya ha sido una cosa cosecha propia vale muy bien si las flechas no matan a nada y se estampan contra el techo contra lo que sea sale el objeto y lo puedes volver a coger por lo que no hay problema si te equivocas al lanzar la flecha de dos tiros ya matamos o sea vamos a intentar limpiar todo el suelo de enemigos a no ser que salga un boss de esos y entonces ya me lo pensaré porque ahora tengo un pelín más de daño y de flechas vale porque si vas corto de flechas pues obviamente no obviamente mierda me he quedado sin flechas en el inventario equipadas ojo bien monster height ese muy bien y ahora hacemos así esperamos como siempre sin jugárnosla por cierto que pasa que no tengo espacio para pues quitamos las monster pelt vale muy bien voy a equipar flechas de piedra me voy a hacer por aquí unas flechitas de piedra más y veis 31 flechas genial ahora hacemos así así una poción más para arriba las pociones esas grandes curan 5 de salud ojito porque eso está genial 5 de salud tampoco está genial cuando tienes luego 30 de salud pero no está mal vale además como arquero no nos van a hacer mucho daño o sea que o esa es la idea ya os digo porque luego a lo mejor la cagas y ya nos obligan a pillar un suelo que no sea el bosque el morado es uno de arañas que ya he jugado muchas veces así que me voy a poner en el azulito y así vemos cosas nuevas o al menos las veo yo vamos a hacer la primera parte de la armadura entonces vamos aquí y vamos a refinar el hierro este ok esto a tomar por culo muy bien hay muchísimos crafteos que no me sé vale y entonces con el leather que hemos hecho cuero y los lingotes podemos hacer este cuero que es así como cuero pero con un material y con el cuero con el material este que hemos nombrado podemos hacer las partes esto es la pechera que es como una capucha o algo así no lo sé pone elegant cloak ah no es una capa perdón luego vamos a aprovechar como siempre en el suelo este de que estás tranquilo pues nada estás tranquilito y vas haciendo cosas porque así no tienes que hacerlas en el suelo siguiente por lo que vas ahí estas zonas es para prepararse para el siguiente suelo básicamente entonces vamos a ir viendo mundos en el siguiente pues no sé que hay creo que es un pantano por lo que he leído entonces voy a salir ya comido de la zona así muy bien me voy a llenar entero y luego los códigos ya sé para qué es vale hay ciertos códigos que te te dan ciertos objetos en el juego no sé qué bueno yo no le he dado ninguno porque soy un tío legal pero bueno que lo sepáis vale esta zona ya es más complicada vale mucho cuidado estos enemigos ya quitan bastante sin embargo sí que les hacemos mucho daño porque además parece que tienen la vida bastante baja matamos de uno muy bien y ya tenemos la segunda skill las skills te las dan de forma aleatoria ya os lo digo y mola el juego a mí me encanta me está gustando muchísimo por lo que estoy viendo y yo si tuviera que hacer una lista de recomendados de momento este juego estaría dentro y además no en un puesto bajo porque lo poco que he estado jugando me lo he pasado genial ya veremos si me lo paso genial cuando mierda vale estas cosas pueden pasar vale ya veremos si me lo sigo pasando genial cuando tenga bastantes cosas desbloqueadas hay un truco que es cuando está pegando el hacha girar y talas los dos árboles pero es muy complicado muy bien estoy cogiendo todos estos palos la madera no me sirve para tanto básicamente porque en un futuro a lo mejor no encontramos árboles no quiero hacer mucho spoiler pero me ha llegado a pasar no encontrar árboles y creedme que es una putada mucho cuidado que podrían haber rocas de estas troll y como no nos cuesta nada ir comprobándolo esto no lo quiero muy bien como no nos cuesta nada comprobarlo pues vamos disparando a cada roca que veamos y como siempre cada roca que vemos pues a picarla espero que os guste la serie porque a mi me mola mucho el juego y creo que se nota también en el comentario cuidado que ya no se ha atacado un enemigo como veis atacan a distancia y estos cabritos de aquí abajo si que atacan a melee cuidado con las trampas mira esta piedra no la he comprobado podrían haberme matado y bueno las primeras impresiones después de haber estado jugando tres horas me gusta pero no solo porque ahí tiene unos gráficos muy chulos tiene bueno muy chulos a mi me gustan vale habrá que no le gusten los gráficos estilo así pixelados y tal pero a mi me encantan a mi me encantan y no solo es por los gráficos sino por el juego entero y me gusta el juego entero y lo voy a decir el por qué vale es muy simple tengo tenemos tenemos un juego que te deja escoger como quieres jugar vale en el que dependes bastante de la suerte en el que puedes jugar lo que quieras es decir de tiempo el juego es ilimitado vale un juego que la música está muy bien bueno a mi me gusta es un juego también bastante complicado y que si estás con el lo que se llama el piloto automático es decir jugando sin prestar mucha atención te van a reventar la cabeza por lo tanto con esas cosas a mi ya me vale para que sea un buen juego pero sin embargo es que además tiene todo el tema de los desbloqueables que hacen que el juego sea realmente largo entonces pues ¿qué quieres que te diga? mi objetivo es conseguir todos los desbloqueables que pueda y digo que pueda porque a lo mejor no sé a lo mejor no me da para cogerlos todos y aquí no sé por qué me fuerzan a coger un mundo diferente entonces vamos a entrar a este mismamente anda este ya ha jugado entonces mi opinión así a priori es que me gusta mucho vale tampoco puedo daros una opinión así más trabajada y demás porque todavía he jugado muy poco el juego no he estado analizándolo demasiado pero ya os digo así a simple vista me mola lo que veo quizás más adelante haga un vídeo de opinión más trabajado y la acabo de cagar gente me iba a hacer con eso de hierro que he hecho una parte de la de la armadura vale que era el casco pero no me he dado cuenta y ves el piloto automático ha hecho que haga flechas de hierro que no pasa mucho porque este fallo es un fallo pequeñito pero no me mola hacerlo no me mola hacer el fallo ese y por cierto hay alguna forma de comprar algo que mole la verdad es que una espada de oro de estas me vendría bien porque como no tengo mucho daño muy bien vale pues vamos por aquí y voy a cocinar un poco más de comida y creo que va a ser la última comida que cocine cocina 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 y ahora comeremos un poquitín y seguiremos jugando los episodios espero que no me queden demasiado largos porque si no va a ser un poco como decirlo va a ser un poco no sé como que se va a quedar la serie muy poco dinámica va a quedar quizás un poco coñazo vale entonces quiero que duren pues 20 minutos una cosa así para que además a vosotros para que además bueno pues este dividido en partes y se os haga menos pesado quizás verlo que si veis un vídeo entero largo y aquí los enemigos ya son más duros mucho cuidado con eso porque está complicado está complicado la verdad es que esta habilidad que me han dado no me gusta nada la de la flecha que te que te tira hacia arriba y lanzas una flecha pero bueno seguro que hay alguien al que le gusta y la verdad que las trampas estas son muy complicadas a ver vamos a ver como lo hago para pasar por aquí lo primero que voy a hacer es equiparme unas flechas de estas muy bien y uff está tensa la cosa vale vale muy bien es que además el centro de las trampas también te hace daño entonces es muy complicada la zona más que por los enemigos por las trampas muy bien vale perfecto he puesto el cronómetro ahora o sea que calculo que llevaremos unos 10 minutos o así que cot venga rayate sabes toma flechazo 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 esto es un enemigo de estos que os he dicho es un mini boss creo ah no porque le matan muy rápido entonces no debe de ser un mini boss no lo sé si alguien sabe más que yo del juego pues que me lo diga sabes como es un juego no muy conocido pues no creo que que hayáis jugado pero bueno si habéis jugado y habéis derrotado al enemigo ese decidme si es un mini boss o no vamos a ir matando a todos los murciélagos porque parece que nos dan cosas chachis vale ahora muy bien las rocas estas de oro no pueden ser nunca trampas os lo digo ya y estoy grabando todos los vídeos a 60 fps y quiero que me digáis si habéis notado cambio de de grabaciones anteriores estilo lo de lo adapt y demás a las nuevas porque es un cambio de grabarlo de 60 fps a 30 fps es decir más fluida la imagen del vídeo porque yo juego a 60 fps pero vosotros lo veíais a menos entonces me tenéis que decir si habéis notado el cambio porque yo estas cosas necesito verlas y veis el cofre que hay a la derecha veis que tiene como un trocito rojo eso nos indica que es un cofre trampa me ha dado igualmente porque estaba esquivando a un enemigo pero bueno que lo sepáis hay cofres trampa o sea aquí no puedes estar seguro en ningún momento igual que hay rocas trampa hay cofres trampa lo que pasa es que las rocas las cabronas se camuflan bien y este ore de aquí ya sé para qué sirve son ore de lo de diamante o algo así bueno es uno de los objetos más de los minerales más OP del juego que hay y no tengo ni una maldita flecha esto es un desastre vale muy bien jugar de arquero es muy 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 seguro básicamente no te toca casi nunca por lo que es perfecto para los nubs como yo para los nubs como yo vale la verdad es que sí yo si sois malos jugando a este tipo de juego y estáis jugando de al mismo juego que yo os lo digo en serio jugar de arquero es lo más fácil que hay total solo tienes que ir moviéndote mantener la distancia y despacito y con buena letra te pasas todos los subsuelos voy a coger algún arbolito por lo mismo que os he dicho antes a lo mejor escasean después y vamos a tirar para el mundo rosa que también lo conozco voy a comprar la hierba esta hemos dicho que no vamos a cocinar más comida ¿sabes? Gracias por ver el video.